Leer es como viajar, con los ojos cerrados. ¿Y si ese viaje a ciegas empezara en el momento de la compra de un libro? Esta librera sevillana, Esperanza, ofrece recomendaciones para comprar libros a ciegas a sus clientes. En realidad empezó como una broma, pero la acogida fue tan tremenda. Les encanta y se lo llevan de regalo envuelto así y no quieren saber lo que es. Una propuesta literaria basada en la confianza. Todos los libreros queremos que confíen en nosotros. El decirlo de una manera tan descarada, confía en mí, a la gente parece que le ha gustado. Un envoltorio marrón, tres palabras claves en la cubierta del paquete, dentro una historia con un mundo de posibilidades. Es bonito no saber de qué habla ese libro. Es una manera de no fijarte tanto en la portada, sino simplemente sorprenderte con lo que te lleves cuando abras el libro. Se trata de crear la gana de leerlo, transmitirlo, pero sin desvelar nada. Porque lo esencial, ya lo decía el principito, es invisible a los ojos. Una opción que acerca aún más a libreros y lectores en esa estrecha relación que solo podemos encontrar en las librerías de barrio. Gracias. 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 Gracias.